Pregunta que nos hacía en la red social, Enrique. ¿Esos limones que me ponen hechos como una corona encima de las paellas? Pues muy fácil, mirad, necesitáis un limón, cortamos los extremos. Hay muchas formas de colar los limones, pero con un cuchillo así chiquitito... ...cortáis en un sentido y vais haciendo como una cuña. Si veis, yo lo hago siempre encima de una tabla para que si se escapa el cuchillo... ...lo que encuentre sea tabla, no mano. Bueno, vais cortando en sentido, como veis, así un poco sesgado. Uno por aquí, otro por aquí. Yo sé que esto es algo verdad, que muchas veces yo pienso... ...esto es algo muy normal, que cuando empieza uno en cocina lo hace... ...pero oye, como nos lo habéis preguntado, ya lo abrís... ...y tenéis lo que es una corona de limón. Yo particularmente he aprovechado de hacerlo en esta receta... ...pero yo no la utilizaría en esta receta, no le pondría. Después podéis decorar. Cogeis un poquito de perejil, por ejemplo... ...y si lo queréis presentar, le ponéis un poquito de verde, de contraste... ...encima, así picadito un poco o ponéis la hojita entera... ...y ya tenéis el limón tranquilamente presentado en corona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!